Hola, bueno, vamos a esperar un poco a ver si algunas personas os conectáis, os empezamos a comentar, ¿vale? Entonces, nada, vamos a esperar a ver cuántos os podéis conectar. Ah, que te lo ponía arriba. Sí, yo empezaría ya. Ah, vale. Bueno, pues... ¿Cómo lo contamos? No sabemos ni por dónde empezar, un poco para que lo entendáis, entendáis la situación, que creo que es muy grave. Y vamos a necesitar el apoyo de todos vosotros, hace referencia a Carmen, que está aquí, la pobre, que no sabe nada de toda esta mierda que está pasando, porque es una mierda. Nosotros, bueno, como sabéis, somos un santuario, nos dedicamos a gastar animales del matadero, de las de la granja, de la explotación animal. Y como existe un vacío legal que dice que una vaca solo tiene sentido si va al matadero, no existe ninguna manera de que esa vaca pueda vivir en libertad, pues nos aplican las mismas normativas que a toda la industria ganadera, que a todos los mataderos, que a todas las granjas. El viernes pasado estuvo aquí un veterinario de la Comunidad de Madrid, le hizo una prueba de mierda, porque no tiene otro nombre, y si me estáis escuchando, emprender las acciones legales que queráis. Hice una prueba de mierda a Carmen, que da una reacción en la piel, y que te dice que ese animal que da una reacción en la piel es positivo a tuberculosis. Y nos entregaron un documento en el cual tenemos 15 días para guiar a Carmen al matadero. 15 días. O sea, no te dicen que hay que sacrificarla aquí en el santuario, no te dicen que ese animal tiene derechos, que Ana, o sea, que está en un centro de rescate, que es alguien, que tiene un nombre. No, te dicen que la metas en un camión y que la cuelgues de un gancho en el matadero. Eso es lo que dice la Comunidad de Madrid. Y yo les, o sea, en ese momento, pues os podéis imaginar, llamamos a nuestro abogado, dijimos que íbamos a emprender las acciones legales necesarias, que esto era un santuario, esto es un santuario donde los animales no pasan a la cadena de consumo de ninguna manera, donde son, donde los rescatamos y les damos un hogar de por vida, para toda su vida, donde son cuidados, donde si están enfermos se les pone un tratamiento, y que por supuesto íbamos a, íbamos a, perdona, pero es que estoy, estoy muy mal, íbamos a, íbamos a hacer un segundo diagnóstico. Bueno, pues el mismo viernes ven aquí conmigo. El mismo nos dijeron que está prohibido hacer pruebas por nuestra cuenta, que no podíamos hacer un análisis de sangre a Carmen para saber si está enferma o no, y que en todo caso si estaba sana, que ya lo verían post-mortem, que ya lo verían cuando Carmen estuviera muerta, y que nos indemnizarían. Que no nos preocupábamos porque nos iban a indemnizar. Es flipante, es flipante. Al final, tras mucho buscar, mucho buscar, encontramos un laboratorio que hace una prueba de sangre mucho más fiable que la que hacen las administraciones, que es un PCR. Se le ha realizado el PCR y ha salido negativo, ha salido negativo a tuberculosis. Es decir, que no tiene tuberculosis. No tiene tuberculosis. La ley dice que da igual lo que hayamos hecho por nuestra cuenta, da igual que se le puedan hacer un... O sea, hay muchas pruebas que no tienes derecho a una segunda prueba, que con esa prueba que hace la administración, tenemos 15 días para enviarla al matadero. 15 días. Las consecuencias, o sea, como comprenderéis, o sea, de ninguna manera, nosotros, nuestra misión es rescatar animales, es darle un hogar seguro. No tiene cabida para... Yo salvo animales del matadero. Antes muerta que enviar a uno de los animales de este santuario al matadero. Antes pasan por encima de mi cadáver. No voy a enviar a ningún animal al matadero. O sea, nunca lo voy a hacer. No, es que ya no sé ni qué va a decir. Bueno, pues la normativa dice que con esta prueba en piel, pues, nos dieron los papeles, la tienen que hacer una marca en forma de tel, la oreja, que por supuesto no los hemos dejado que la hagan, porque sería desgarrar la oreja de Carmen. Desgarrar la oreja de totales. Estos animales no le importan a nadie. O sea, ¿a quién le van a importar estos animales? Pues en un santuario si se han ido a dar con personas. Que es que, o sea, yo estoy aquí, esto es una ONG. Es una organización no gubernamental. O sea, yo no tengo un sueldo, yo no cobro nada. Yo he dejado todo para salvar a estos animales. O sea, nosotros no obtenemos nada de ellos. Nos dejamos la vida. La vida. Es más, es que traemos animales que están en granjas. O sea, si están en granjas, es que de verdad que si los vierais y les hacen inspecciones y no les dicen nada. Y esos animales sí que pasan a la cadena de consumo. Sí que van para consumo. Incluso la normativa de tuberculosis, fijaros hasta qué punto tan absurdo que están alegando, ¿vale? Que es una enfermedad que se puede transmitir al humano. O sea, fijaros hasta qué punto tan absurdo que si vinieran a la fuerza y se llevaran a carne en el matadero, su carne va a ir para consumo humano. O sea, iría para consumo humano. O sea, ¿a vosotros os parece medio normal? O sea, que ya es una cuestión de... O sea, y hablando con el jefe del área de ganadería, o sea, ayer me dijo, Laura, no te preocupes. Todos los días vacas van al matadero con tuberculosis. Tu vaca no va a ser diferente. Si no te gusta la normativa que le aplicamos a animales de producción, ¿sabéis lo que me dijo? Dedícate a coger perros y gatos. Eso es lo que me dijo. Eso es lo que valora nuestro trabajo aquí desde hace cinco años, que nos hemos quedado animales decomisados por la Comunidad de Madrid. Que al final, o sea, estos animales no tienen ni un solo derecho. ¿Sabes? Que el hecho de que la gente consuma carne, o sea, para ellos es un trozo de carne. O sea, carne es un trozo de carne. Les da igual que sea carne, que sea una vaca, una explotación, nos van a aplicar lo mismo. Y se van a pasar sus derechos fundamentales por el forro. Y si no se los pasan las consecuencias, o es que nos cierren el santuario, que ya no podemos acoger más animales. Por supuesto, que vengan a la fuerza y se la lleven al matadero. Una sanción hasta un millón doscientos mil euros, o que terminemos en la cárcel, Edu y yo. Por intentar, además teniendo un diagnóstico de que la vaca es negativa, por intentar salvarle la vida a Carmen. Por no pasar por el aro. ¿Y esto? O sea, esto pasa aquí. En algún momento tendría que pasar, pero todos los santuarios, o sea, para todos los santuarios es lo mismo. Como no hay una ley que lo regule, no existe una ley para santuarios. Hay una ley que dice que una vaca es un animal de producción. Punto. Si fuera otro tipo de animal, no habría este problema. O sea, en centros de recogida de primates, de cetáceos o de otro tipo de animales, que también pueden tener tuberculosis, o sea, no les obligan a sacrificar. ¿Sabéis lo que se hace cuando hay un animal enfermo de tuberculosis? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Curarle. Porque cuando alguien se pone enfermo, lo suyo es curarle. Aislarle en un sitio para que no contagie a otros, aplicarlo en tratamiento, salvarle la vida y seguir salvando vidas. Y eso es lo que tendrían que permitirnos hacer. Eso se lo dejan hacer a todos, menos a los refugios, a los santuarios que nos dedicamos a animales que ellos consideren producción. Porque no son capaces de entender que una vaca tiene derecho a vivir. Ya de lo que ellos digan. Están preguntando dónde se firma. Deciros que hemos abierto una petición de firmas que está en el título. Por favor, firmad. Por favor, moverlo entre vuestros contactos. Pasarlo a todas las personas que queráis que pueden hacer fuerza, que pueden influir. O sea, por favor, ya es una cuestión de injusticia y de que se puede. O sea, las soluciones que tenemos, o sea, son... O sea, no pedimos nada. Pedimos que se nos considere a nosotros y a nuestros animales como cualquier otro centro de protección. O sea, no queremos ser una granja. No somos una granja. Nuestros animales nunca pasan al consumo humano. ¡Nunca! Nos negamos rotundamente a que todo nuestro trabajo y todos los animales que hemos salvado durante estos cinco años vengan a los de ganadería y cuando les dé la gana los puedan matar. O sea, nos negamos rotundamente. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir jamás. O sea, no puede... No puede haber alguien a quien no le importamos, a quien no le importan los animales y no le importa el... el movimiento al que representamos. No puede tener unas en la manga de decir, el día en el que quiera, el día en el que quiera voy a matar a tus animales. No os preocupéis. Y siempre en muchas conversaciones te lo dejan caer. Sí, sí, pero si un día salen positivos ya sabéis lo que toca. Y eso no lo hemos tenido que tragar. Nosotros cuando han venido a hacer los putos saneamientos de mierda un montón de veces y callarnos. Callarnos. Intentando mantener buenas relaciones. ¿Sabéis para qué? Para que el día que sabíamos que esto iba a ocurrir, sabíamos que un día iba a ocurrir y ya no tengo nada. Ahora vamos a luchar porque no vamos a dejar que maten a Carmen. No se puede ver la petición desde aquí. Está en el título la petición de firmas. La voy a decir ahora porque hay un acceso directo. Un segundo que lo miro. Es change.org Salvemos a Carmen. Ahí está la petición de firmas dirigida a todas las personas que tienen autoridad. Dirigida al área de ganadería de la Comunidad de Madrid. Dirigida al Ministerio a las personas responsables porque paren esto. Y esto no... O sea, de ninguna manera... O sea, Carmen, repito para quien no nos ha escuchado. ¿Vale? Es una prueba en piel que da muchísimos falsos positivos. Que la ley te dice que una vez que se reacciona hace un bulto tienes 15 días para llevarla al matadero. Para llevarla al matadero. Así que para sacrificar aquí en el santuario. Que incluso puedes alegar, puedes iniciar un proceso legal, administrativo, como se llame. Yo no soy experto en leyes, pero bueno. Un proceso para demostrar que no es así, que ha habido errores, que cualquier cosa. ¿Sabes lo que hacen? Nos lo han explicado. Nos lo han explicado abogados que saben de esto, especialistas en el tema de ganadería. Nos han dicho lo que va a ocurrir es que ellos lo van a hacer porque... Van a matar a Carmen. Y luego, cuando se demuestre que no tenían razón, no os preocupéis, os indemnizarán. Eso es lo que nos han dicho. Y digo, ¿cómo? ¿Me puedes devolver a Carmen? La vida de los animales del santuario no tiene precio. ¿Me la vas a devolver? El mundo no funciona así. O sea, el mundo no funciona así, yo lo siento. O sea, ya bastante hay mierda ahí fuera de cómo tratan a los animales, cómo se tratan a los animales en ganadería y cómo se tratan a los animales en un matadero. Pero la vida de ella no tiene precio y no la vais a poder indemnizar en la vida. En la vida. Porque esto va a ser... O sea, esto va a crear precedentes. Os lo puedo asegurar. O sea, ya está bien. No somos unos locos ni unos chalaos ni unos... Yo qué sé. O sea, representamos algo que está ahí en la sociedad. Que es una inquietud que se está demostrando cada día de que la gente quiere proteger no solo a los perros y a los gatos o a otros animales, sino también a los que legalmente se consigue la producción. Nosotros representamos eso. O sea, que van a tener que hacernos caso ya de una vez. Y van a tener que ajustarse y crear un marco legal en el que nosotros podamos operar. No somos una granja. No tiene sentido. toda la zoonosis, todo lo que ellos consideran zoonosis, todo lo que consideran riesgos es porque los animales salen. Y van para carne. Y van para carne ya sea porque van a otras granjas, ya sea porque van al matadero, ya sea porque venden la leche, porque venden la carne, por lo que sea. Aquí no, es que ni siquiera nos dejan sacar animales, con lo que estamos muy de acuerdo porque aquí ven los animales y no salen. Y no salen. Y no van a sacar de aquí a carne. Y no hay derecho, o sea, no hemos pedido, no recibimos ninguna ayuda gubernamental. O sea, todo el trabajo del santuario es por privado, por personas que son socios, por personas que sois padrinos. No queremos nada de la administración, nada. Aquí en el santuario hay animales que han venido de la Comunidad de Madrid, ¿sabes? Que les ha servido muy bien para hacerse una limpieza de cara y decir, ah, no, mira, no lo hemos sacrificado, se ha ido a un santuario. O sea, no queremos nada. Lo único que pedimos es un poco de respeto y de dignidad para los animales que viven en el santuario. Lo único, lo único, creo que no es tanto pedir. No somos una granja, no quiero que vuelvan a llamar a ninguno de mis animales animales de producción, porque es una falta de respeto para ellos, para nosotros, para nuestro trabajo y para los más de 300 animales que hay en el santuario. Cuando estaba aquí la veterinaria nos dijo, le dijimos, y el viernes nos quedamos alucinados sin palabras, no sabíamos qué decir, no entendíamos nada, le decía, ¿cómo puede ser que esté enferma si aquí no entran? O sea, no hay, es imposible. Y le decimos, ¿y qué ocurre ahora? Y dice, pues, si otra vaca da positivo, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que os toca matar a todas, a todas las vacas y toros de Wins of Heart, nos tocaría, o sea, ellos nos obligarían a matarlas. ¿Podéis creer? ¿Creéis que lo vamos a permitir? Por favor, es... De todas maneras, tenéis toda la información en la recogida de firmas, por favor. O sea, necesitamos el apoyo de todos, de todos, que lo mováis lo máximo posible, que firmáis, que lo podéis difundir, o sea, no cuesta nada, es un segundo, que hagamos presión, o sea, esto no está reconocido, vosotros sabéis que cada día los animales van al matadero, que cada día los animales en las granjas tienen una mierda de leyes, y si no es por la presión, o sea, si no es por la presión social, si no es por la presión de todos, si a todas las personas que nos importan los animales no ponemos de nuestra parte, esto va a terminar mal, y mal va a ser que al final, o sea, como siempre, la van a pagar los animales, en este caso Carmen, ¿sabes? Al final, quien paga todo son los animales, porque son los débiles, ante la administración, ante las leyes, los animales son los débiles, a nosotros quizá puede tener consecuencias legales, pero a mí no va a venir nadie a meterme un tiro, a Carmen sí, y tenemos que evitarlo a toda costa, y nada, no, tenéis, está la petición de firmas, cualquier, no, estamos un poco saturados por todo esto, también estamos haciendo muchas gestiones, estamos trabajando con varios abogados, la vía administrativa y la vía legal, aunque como os hemos dicho, legalmente, poco hay que hacer, porque la ley de ganadería es así, o sea, sale negativa, positiva la esta, da igual las pruebas que las has hecho tú, o sea, ya a partir del viernes, empiezan a, ¿qué pasa, cariño? si es que aparte es que no entiende nada, está aquí aislada y la pobre es que no entiende nada, entonces, que cualquier pregunta, vamos a estar a tope, pero cualquier cosa relevante, que nos escribáis al email, tanto si se puede mover, o si alguien está interesado en ampliar un poco más toda la información y todo, y pueda hacer presión, y que entre todos, o sea, consigamos que no, o sea, no van a venir a un santuario de animales, a un lugar sagrado para los animales, arrebatarnos lo que más queremos y arrebatarnos lo que entre todos, o sea, llevamos años luchando para darles una vida digna, o sea, esta pelea no la van a ganar, no la van a ganar. y es que no sé ni qué decir, o sea, y nada, o sea, si en otros sitios puede vivir animales con tuberculosis y tratarse y aislarse, aquí también, que si lo queréis que hagamos, como queréis que lo hagamos, decidnoslo y lo hacemos, no hay ningún problema, pero va a vivir. Somos un santuario, somos un centro de rescate, somos una protectora de animales de granja, llamadlo como queráis, pero no, esto no es una granja. Exacto. Esto no es una granja. Os iremos ampliando también la información, iremos compartiendo, mañana tenemos una reunión con el jefe del área de ganadería. Que ya no sabemos que ya ha dado que nada, que Carmen va a ir al matadero, es lo que nos ha dicho. Igualmente nos vamos a reunir y nada, no es solo que estamos en contra de que un animal enfermo en un santuario tenga que ser sacrificado, aunque no suponga un riesgo ni para su vida ni para hablar de los demás, sino que es que además Carmen está sana. O sea, no tiene ningún sentido. Os iremos informando y muchas gracias por vuestro apoyo, por favor ayudarnos. esto va a afectar, o sea, antes o después esto nos va a afectar a todos, a todos los santuarios, a todos los centros de esto, es porque, o sea, tenemos que cambiarlo. No, no, o sea, son animales, son animales, no son animales de, animales para, son animales que quieren vivir y ser libres y dueños de su propia vida y que sean ellos los que deciden cuando morir, no la administración. muchas gracias y gracias por apoyarnos. ¿Quieres decir algo?